Estamos de manteles largos, tenemos a un ser maravilloso tanto como ser humano y bueno, como actor yo me atrevo a decir que es uno de los mejores actores que tenemos ahorita en México. Siempre lo hemos dicho, no porque estés aquí presente, pero siempre hacemos ese comentario que eres un gran actor, además de un gran ser humano y de esas personas que llega al foro, saluda a todo mundo, simpático, gracias porque siempre se agradece que la persona sea así. Gracias por la presentación, qué linda, creo que ya no tengo nada más que decir. ¿Sabes qué? Por eso Dios te dio otra oportunidad. Ahí viene Archie, a ver, ahí viene Archie. Yo lo que vengo a interrumpir es decir, si hay un actor, es el señor Pablo Rettir, pero si hay alguien que maneja la comedia como este señor, ¡ay, mira nomás! No, 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 eres uno de los maestros de actuación en comedia, papá, con permiso, ya me voy, ya me voy, con permiso. ¿Se acuerda usted de él en Vecinos, por ejemplo, que ya viene otra temporada de Vecinos? Ya viene otra. Pero vayan al teatro, porque una cosa es verlo en la tele y ya verlo en vivo, y además estás acompañado de personalidades maravillosas, debe ser una magia lo que sucede en escena. Cuéntanos con quiénes estás. Bueno, estamos en Los Mosqueteros del Rey, esto es Viernes, Sábados y Domingos, Teatro Xola, Julio Prieto, y estoy con los maestros Héctor Bonilla, Patricio Castillo y Alejandro Camacho. Nada más. Entonces, sí, yo había trabajado con el Pato Castillo y con Alejandro, experiencias maravillosas, en telenovela y en serie, y no conocía a Héctor, que es un maestro, yo les trato de aprender de cada plática incluso. La verdad es que sí, se les aprende mucho y estamos disfrutando mucho en escena. Y la gente se la pasa muy bien, es una comedia muy ligera, muy, muy ligerita. Pueden ir niños, han ido niños de tres, cuatro, cinco años, se la pasan divino, son los que más se ríen. ¡Ah, qué padre! Y dices más o menos que son como estos personajes que están tratando de contar la historia de Los Mosqueteros. Sí, esta historia de Los Mosqueteros, somos cuatro actores, pues el formato es como la obra que sale mal, que ya es un formato conocido en el que cuatro actores, en este caso, tratan de contar un pasaje de Los Mosqueteros y todo sale mal. ¿Por qué? Todo sale mal porque en este caso Alejandro Camacho, que es como el estricto, que se sabe perfecto las líneas. Eso que quiero preguntar, claro. No puede con estos tres que nada más están echando relajo y todo se complica y terminan contando, les hablan un poquito, pero creo que vale la pena. Terminamos contando algo muy básico, pero el público se engancha más con la manera de contarlo porque pues es, digamos que es un desbarajuste, ¿no? Muy divertido. Lo quieren hacer de una manera más coloquial y sale esto en un desastre. Y aparte son tres actores que no se aprendieron bien el texto, ¿no? Se supone. Claro. Y entonces se empiezan a arreglar y vengan, ¡uy, debe ser una maravilla! ¡Oh! En musical cantamos y bailamos, ¿no? Alejandro Camacho. Alejandro Camacho canta divino. Porque me imagino a ustedes tres, a Bonilla, a Pato y a ti haciendo comedia, cantando, los hemos visto, pero Camacho. Sí, no, Camacho la verdad es que estaba muy temeroso. ¿Seguro? Estaba muy temeroso porque decía, no, yo nunca he cantado en vivo. Bueno, resulta que es el que tiene mejor voz, así como cantante de todos. ¿Qué tal? Y la gente sale diciendo que Alejandro canta muy bien. ¡Mira! Entonces, la verdad es que se la pasa de maravilla. Lo vengo a descubrir hasta hoy. Escucho de monerías. Sí, sí. Ah, no, y bailan. Eh, bailan, hacen unas coreografías divinas. Usted también, ¿no? Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Entonces, pues bueno, ahí nos la estamos pasando muy bien. Nos dirigió el escritor. Tenemos esa suerte. Vino el argentino Manuel González Gil, que es un directorazo y es una persona divina. Y entonces, estamos muy felices. Estamos realmente satisfechos con este trabajo. ¿Qué días y qué horarios? Es viernes ocho y media, sábados seis y ocho y media y domingo seis de la tarde. En el Teatro Shola y para toda la familia. Mucha gente, cuando ve este apuche, cuando ve estas fotos, dice, ah, pues están muy serios, ¿no? Para adultos nada más. Es cierto que nada que ver. Por eso ya ahora ponen una comedia para toda la familia, una comedia irreverente. Porque realmente se la pasan muy bien desde los niñitos. Y no hay restricción para ninguna edad. Entonces, cabe señalar que esta obra se escribió para niños. Y se montó en Argentina con actores muy respetados, como en este caso. Por estos tres con los que estoy. Y si usted también es caballero, yo sé que usted dice que no, pero la verdad es que sí. Muchas gracias. Pero fue un exitazo para toda la familia. Y sí. Enganchó a los adultos y se dieron cuenta del fenómeno. Exactamente, exactamente. Y se la traen para acá, para México. ¿Cómo fue el proceso de ensayos? Fíjate que fue divertidísimo porque estábamos nerviosos. ¿Por qué no tuvimos, según esto, según nosotros, el tiempo necesario para ensayar esta obra? Cuando ensayas una obra con este formato en donde todo sale mal, debe ser más preciso que exactamente. Porque entonces lo que dice que sale mal, no salió tan mal y se... Y ya se desdibuja. Exactamente. Y fue muy divertido. Nos la pasábamos riendo todo el tiempo. Además, nos queremos mucho. Y ya les contó sus chistes terribles que cuentan. Claro, es alburerísimo. Y no, es maestro del alburco. Entonces nos la pasamos muy bien, la verdad. Muy afortunado me siento. Y la gente seguramente percibe eso, ¿no? Cómo trabajan ustedes ahí arriba, el amor con que lo hacen, cómo se entregan. Y pues por eso la gente sale contenta también. La verdad es que sí. Siento que mucha gente ya de entrada, antes incluso de que empiece la obra, tiene ganas de aplaudirles a estos actorados de pie. Y terminan haciéndolo muchos. Y los que no lo hacen, realmente salen con una sonrisa. Y eso está de maravilla. Padrísimo. Oye, Pablo, pero a mí lo que me tiene impactada también es que te has repuesto de una manera estupenda. Tuviste un accidente muy fuerte. Sí, sí. Y ya estás bailando, cantando, dando guerra en el té. Sí, la verdad es que aquí me dicen, oye, no sabíamos que eras bailarín. No, no soy bailarín, pero pues aquí se supone que el personaje baila muy bien. Entonces había que hacer el intento, ¿no? Pero eres un actor que se prepara. Eso sí me queda claro. No eres un actor improvisado. Eres un actor que estudia su guión, que estudia su personaje. Y que te atreves a aventarte a la alberca, a hacer cosas diferentes. Y la verdad es un placer y un orgullo que seas mexicano. No, pues muchas gracias. Muchas gracias por tu talento, por tu trabajo. Mira, qué bonito que tú me digas eso. Tú sabes lo que te admiro y lo que te aprecio. Muchas gracias, Pablo. No, 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 no. Y es un placer tenerte aquí, mi chicoleando, papá. Y es un ejemplo de vida, de verdad. ¡Son solteros! ¡Son solteros! Oye, la niña de la mochila. Tiene muy buena mochila. Tiene muy buena mochila. De vecinos también. Oigan, déjenme hablar de mis mochilas. Viene una nueva temporada de vecinos. No se la pierdan, pero sobre todo vayan al teatro a verlos, por favor. Yo les voy a llevar cámaras. Ya te comprometí, ya comprometí a Rebeca y en el flora. Vamos a llevar cámaras y por favor, un aplauso. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.